Bueno, pues estamos pidiendo desde una rueda de prensa al sindicato de funcionarios de prisiones que quieren hablar evidentemente sobre ese tema porque fueron señalados En la que los representantes sindicales están haciendo una valoración de la situación Hablan de intolerable, de deriva institucional de las instituciones penitenciarias en España Los representantes de los funcionarios achacan que se esté haciendo hincapié desde la Secretaría General en una campaña de desprestigio de los funcionarios de prisiones Además, hablan y critican también la política de nombramientos Han denunciado finalmente y públicamente las cientos de agresiones que reciben los funcionarios de prisiones al año y piden ecuanimidad a la hora de proteger a unos y otros La gente que vemos es la que vemos, pero también es cierto que hay una reivindicación de los funcionarios de hace mucho tiempo, que son pocos, que en la prisión hay mucha gente muy peligrosa y que tienen que solucionar situaciones que son complicadas